De igualidad Mezcla de dulzura y de tormento Es este amor que en mi alma siento De tanto y tanto quererla Me ha entrado miedo de no verla amar A Dios le pido que perdone mi egoísmo Pero quisiera que sienta ella lo mismo Que cuando esté lejos de mí sienta un vacío Y necesite estar cerquita mío Que también sienta en sus ansias de querer El mismo miedo, el miedo de perder Que tenga celos de mi amor Que no será para su mal Y así estaremos de igual a igual A Dios le pido que perdone mi egoísmo Pero quisiera que sienta ella lo mismo Que cuando esté lejos de mí sienta un vacío Y necesite estar cerquita mío Que cuando sienta en sus ansias de quererme El mismo miedo, el miedo de perderme Que tenga celos de mi amor Que no será para su mal Y así estaremos de igual a igual De tanto y tanto quererla Mientras con miedo de no verla más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!